...tenidos, uno de ellos, un ex-gendarme con al menos 15 kilos de cocaína, ¿cómo fue todo el operativo? Bueno, una brigada de la comisaría 38 de Policía Federal Argentina, en la mañana de hoy procedió al control de un vehículo que se encontraba de manera sospechosa. En esta zona hay expresas directivas de la ministra de intensificar los controles debido a los robos de automóviles que hay en la jurisdicción. Y bueno, se encuentran con que tenía 3 o 4 envoltorios que son los similares a los que se utilizan para transportar estupefacientes adentro del vehículo. Inmediatamente se consultó con el tribunal, quien dio la orden de registro de todo el vehículo, y se encontraron con 15 envoltorios que en este momento se está realizando el pesaje, aparentemente se trataría de cocaína. ¿Dónde estaban ubicados estos envoltorios? ¿Hay un doble fondo en el techo? Sí, había envoltorios que los tenían dentro del vehículo, que es lo que encuentran en primera instancia personal de la brigada, y posteriormente, al hacerle una requisa más profunda, se encuentran con un doble fondo oculto en la parte trasera del vehículo. No obstante, el tribunal ha ordenado que se haga un chequeo con rayos X, con el equipo especial que tiene la superintendencia de drogas peligrosas de Policía Federal Argentina, a los fines de tratar de establecer si hay más estupefacientes ocultos dentro del vehículo. También veíamos que se secuestró un arma. Sí, se secuestró un arma, un arma calibre 22, y respecto de las personas detenidas, son tres personas de nacionalidad argentina, todos mayores, de origen salteño, uno de ellos que era gendarme. Sí, inmediatamente desde el ministerio se chequeó la información y se corroboró que esta persona habría ingresado en Gendarmería Nacional en marzo de 2006 y habría sido dado de baja en marzo de 2010. Pertenecía a la sección vial de Tartagal y fue dado de baja por inepto, por exceso de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Sanciones disciplinarias, sanciones por violaciones menores, pero que hacían que esta persona no tuviera los requisitos suficientes como para seguir vistiendo el uniforme. ¿Se sabe hacia dónde se dirigían? Bueno, eso es materia de investigación, lo que a partir de ahora se ha instruido al personal de aquí de la Comisaría 38, que se ha hecho presente, de que se trata de establecer fehacientemente cuál sería el destino de estos estupefacientes. Decía que el automóvil estaba en una situación sospechosa, ¿cómo fue el momento de la detención? ¿Quisieron huir? No, no, fueron sorprendidos por personal de la brigada que como usted ve, se conducían en un vehículo de civil, ellos observaron el movimiento que se estaba realizando por la zona, posiblemente podría tratarse de alguna distribución, seguramente se trataría de esto, y confundieron al personal policial pensando que tratarían de sustraer algún vehículo que se encontraba en el lugar. Por eso se inicia el procedimiento. ¿Intentaron huir? En principio no, porque fueron sorprendidos.